Música Buen día alumnos y alumnas de octavo grado, sean bienvenidos a su espacio educativo Aprendiendo desde casa. Hoy en el área de ciencias sociales estudiaremos el tema déficit comercial y la remesa. Las expectativas de logros queremos que ustedes, los estudiantes, comprendan la importancia de la remesa en el desarrollo de la economía de los países. Está con ustedes la profesora Luz Marina Baquedano Sierra de la región sur del Distrito 11 de Pespire, Choluteca. Hoy es 23 de octubre del 2020. En la exploración de saberes previos, queremos que ustedes, como estudiantes, puedan definir los términos déficit comercial y remesa. Vamos a decir que déficit comercial es la diferencia negativa de lo que un país vende a otro y lo que compra a otros países. Y remesas son las ganancias que los emigrantes envían a su país de origen. Continuando con el tema, vamos a dar una definición más amplia de lo que es déficit comercial. Déficit comercial es la diferencia negativa entre lo que un país vende al exterior, o sea, las exportaciones, y lo que este mismo país compra a otros países, o sea, las importaciones. También el déficit comercial es considerado uno de los indicadores más importantes en relación al comercio exterior y relación económica con el exterior. En general, se produce déficit cuando un país importa mayores bienes y servicios de lo que es capaz de vender al exterior. Continuando con el tema, las remesas son ganancias que los emigrantes envían a su país de origen, normalmente a sus familiares, con el propósito de solventar su gasto básico. Las remesas familiares son transferidas de recursos de personas en el exterior, principalmente de Estados Unidos, aunque pueden ser de cualquier país de parte del mundo, que envían a personas de diferentes lugares. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAD, la cual es un organismo de la ONU que realizó estudios sobre la evolución y los efectos de la pandemia del COVID-19 en América Latina, en el cual se entregan estimaciones del impacto de la pandemia en las exportaciones, las importaciones, el transporte y logística de los países de la región, los cuales están siendo afectados, su déficit comercial y la remesa. Continuando con el tema, ya decíamos que el COVID-19 ha venido a afectar la economía mundial. Su rápida propagación y las medidas adoptadas por el gobierno han tenido graves consecuencias en las principales economías mundiales. Se ha interrumpido gran parte de las actividades productivas, primero en Asia y posteriormente en Europa, después América del Norte y el resto del mundo, y ha habido cierres generalizados de frontera. Esto ha dado lugar a un marcado aumento del desempleo, especialmente en los Estados Unidos, con la consecuente reducción de la demanda de bienes y servicios. En esta coyuntura, en mayo del 2020, el volumen del comercio mundial de bienes cayó en un 17.7%, con respecto al mismo mes en el año 2019. Las remesas contribuyen mucho en la economía de nuestro país. En Honduras, las remesas contribuyen con un porcentaje importante al Producto Interno Bruto del país. Mientras que se ha estudiado mucho el flujo de dinero que genera la remesa, se sabe muy poco sobre las personas que mandan y reciben este dinero. Los impactos en el plano microeconómico pueden ser positivos si esa fuente de recursos se destina a rubros de inversiones en servicios básicos, como salud y educación, y no solamente para el consumo diario, que es tal caso. Eso solo es un alivio temporal para la pobreza de la familia y no un proceso permanente hacia la seguridad financiera. Sobre la remesa, vamos a hablar sobre los aspectos positivos y negativos de la misma. Empezaremos con los aspectos positivos. Dije que es una importante fuente de ingresos para las familias que reciben dichas remesas. Ayudan a mitigar la pobreza de esas familias. Incrementan la riqueza de esos hogares e impulsan el consumo privado. Continuando con los aspectos negativos de la remesa, vamos a decir que estos afectan, uno, porque reducen la oferta de trabajo de las mujeres y hombres. También porque fomentan una cultura de dependencia. Estas familias dependen de estas remesas, entonces ya no buscan trabajo para poder solventar sus necesidades, sino que están atendidos a que les envíen esos giros de dinero para solventar sus necesidades básicas. Otra es la desintegración familiar. Como de cada familia, es que pueden, por la necesidad de dar una mejor vida a sus familias, tienen que emigrar, entonces se produce una desintegración familiar. Puede que sea la esposa que se vaya o el esposo, y entonces hace falta ese apoyo de ese miembro de la familia. Y en algunos casos, ellos envían siempre dinero, pero con el tiempo, ellos se consiguen, tanto la mujer como el hombre, su otra pareja, y eso provoca entonces que ya esas familias que han quedado, queden sin ese miembro de la familia. Bueno, jóvenes, llega el momento del reforzamiento. Vamos a repasar a ver el tema de hoy, que es el déficit comercial y la remesa. Vamos a decir que el déficit comercial es la diferencia negativa de lo que un país vende a otro y lo que compra a otros países, o sea, las exportaciones y las importaciones. Las remesas, que son las ganancias que los emigrantes envían a su país de origen. Estas remesas tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Vamos a mencionar cada uno de ellos. Los aspectos positivos, aunque importantes fuentes de ingreso, mitigador de la pobreza, incrementan la riqueza del hogar. Y los aspectos negativos, que fomentan una cultura de dependencia y producen desintegración familiar. En la relación de tareas, quiero que ustedes dialoguen con sus padres la importancia de la remesa y elaboren una lista de personas de su comunidad que reciben remesas. Bueno, jóvenes, llega el momento de la despedida. Muchas gracias por su atención. Espero hayan aprendido algo. Y como siempre, recordarles que sigan practicando las medidas de bioseguridad por su bienestar y el de su familia. Que Dios los bendiga siempre. Hasta pronto. ¡Gracias! ป Gracias por ver el video.